Bueno, vamos a ir con Jorge. Otro reclamo que tiene que ver con la educación. Los establecimientos educativos que aparentemente no están en condiciones para poder recibir a los alumnos a partir del 1 de marzo. Jorge, te escuchamos. Gracias, Marina. Gracias, Martín. Y el móvil de Teledero sigue recorrido por las calles de la ciudad de Río Cuarto. Y nos hemos llegado en esta oportunidad hasta el IPEN 26 Juan Filioy. ¿Por qué? Porque este edificio presenta una serie de deficiencias. Y realmente los docentes, los directivos que tienen que venir a trabajar en él, indudablemente no disponen de algunos elementos realmente básicos, como por ejemplo, baños en condiciones, problemas con la electricidad, entre otros, que nos van a resumir integrantes del gremio, pero también la delegada gremial de este establecimiento educativo, Rita Zavala. Rita, ¿qué tal? Buen mediodía. ¿Cómo está usted? ¿Y por qué motivo realmente hoy se han reunido los docentes? ¿Y cuáles son los problemas que tienen aquí en este edificio? Bueno, buen mediodía. Ayer tuvimos una reunión virtual con personal directivo. Y bueno, sabemos que las condiciones de infraestructura de la escuela, de hace larga data, no están en condiciones. Entonces, ante el inicio de bimodalidad de la escuela, nos vemos como atrapados en esta cuestión de infraestructura que tiene un tiempo, tiene una historia. Entonces, al no contar con las mínimas condiciones para cumplir con la resolución 26, que es lo que se nos exige a los docentes, para cumplir con el protocolo, al no estar reunidas las condiciones, no podemos dar inicio a esta bimodalidad. Profesora, ¿cuáles son los problemas que presenta este edificio? Bueno, comenzamos por el baño. No tenemos bachas suficientes para lavarnos las manos. Las canillas están en malas condiciones. No es solamente cambiar las canillas, o sea, no hay suficientes bachas. En los baños hay dos baños clausurados. El personal de limpieza acaba de ingresar. Tengo un montón de compañeros que están en los cargos desde la mañana con los baños, utilizando 15 compañeros los baños, y recién ahora los van a limpiar. O sea, tendría que haber... Tenemos tres turnos en nuestra escuela. Tenemos turno mañana, turno tarde y en la noche también. O sea, que no reúne todas esas condiciones. O sea, vamos por la infraestructura, que esto es viejo. Pero ahora, ante esta emergencia de cuestión de cumplir el protocolo, como docentes y a cargo de menores, tenemos que cumplir también desde nuestra parte. Entonces, bueno, el reclamo es ese. ¿Cómo viene esto? ¿Qué ocurre con el sistema eléctrico? El sistema eléctrico se puso todo un cableado nuevo, provisorio, por fuera. Eso se está cayendo, porque está todo con precintos. Entonces, tampoco está en condiciones. Tenemos colgando los cables en las aulas. Tenemos entendido que también han recibido ustedes aulas del programa Aurora. ¿Se están utilizando o no? El programa Aurora se empezaron a utilizar en el 2019 y ahora humedad terrible. O sea, que hubo problemas ahí, pasa el agua. También tenemos un taller, un galpón allá atrás también. Tienen muchos problemas de humedad. ¿Qué otro problema tienen, profesora? Toda la parte de arriba tenemos una pileta, literalmente. Tenemos una pileta que, bueno, eso se llueve y allá arriba está todo lo que es, esta escuela es técnico en informática, en el turno mañana y en el turno tarde. Entonces, bueno, no podemos armar todo lo que es computadoras, porque no nos están las dadas las condiciones. Profesor Juan Cimes, ¿en estas condiciones es posible comenzar a trabajar? Muy buen mediodía. Buen día. Para empezar a trabajar, desde ya nos hemos comunicado con las autoridades de infraestructura a los efectos de que urgentes se hagan presentes en el día de la fecha para tomar contacto. Ya hay un compromiso por parte del señor Garabaglia, que va a estar en el día de hoy recibiendo el mail que establece el director para que esté haciendo los reclamos pertinentes. En estas condiciones, así como está la escuela, es difícil que el lunes se pueda empezar a dar clase. Profesor Juan Cimes, profesora Rita Zavala, muchas gracias, muy amables. Gracias. La palabra del secretario general de UPC y también una docente y delegada gremial de esta institución educativa. A esto tenemos que agregar que en muchos casos son las propias asociaciones cooperadoras las que suelen utilizar fondos para realizar algunas reparaciones. Es muy poco el dinero que reciben estos colegios de parte del gobierno y entonces deben recurrir a las asociaciones cooperadoras. Pero ¿qué nos dicen? Claro, el pasado año no hubo concurrencia de alumnos, por lo tanto pocas posibilidades de tal vez llegar a disponer de algún dinero. Pero además tampoco se pudo concretar ningún tipo de evento que es lo que suele facilitar de alguna manera la posibilidad de poder acceder a fondos que luego se utilizan para realizar reparaciones como las que recién nos decían tienen que efectuar. Más allá que la provincia venga y realice estas reparaciones, hay muchos, muchos gastos que directamente en algunos casos los enfrentan las propias instituciones sin contar con el apoyo de la provincia. Ustedes.